Atacando a Ronda Cuidado Cuidado Ay, ay, ay Esto comienza ya Y con el micrófono Ronda lo va a romper el cuello Y ahora la que estrella Ronda contra la mesa es Stephanie McMahon Señoras y señores, buenas noches Esa es mi jefa Y eso es lo que te va a pasar Dice Stephanie Yo también lo escuché Y ustedes dirán presente Espero, porque hay extraordinarias Y por supuesto Las integrantes de Absolución También van a participar Se descuida a Belly La castigan en el abdomen La llevan ahí de esa manera Contra la luna La cuenta en dos y medio Casi que triunfa ahí Sonia de Belly Entonces Mande se defiende Y después la culpan a ella Vayó la batalla arriba Sonia encima de ella Belly, uno, dos Y la victoria es de Belly La trabajo Pero se Espera Yo no te voy a levantar del brazo Que tú no ganaste nada Chica Yo no puedo levantar el sol Tremendante brazo en la cara Y la llevan violentemente Después las contra La luna a Sasha Y le cae encima a Belly Pero la contraataca Sasha Banks Y la cosa se pone peor Entre este empate De ex amigas Bueno obviamente ahora tienes dos grandes Persea Su recién nacida Bebita Misita Y campeonato intercontinental Y por supuesto Y por supuesto La distinción Con tremenda patada Por el espacio El pisotón con de la cera Wallens Lo enganchan Gira La domina El número dos Se defiende Wallens Contra el ataque De Rigo Fien Viene El pisotón con de la cera Quedó listo para la cera Se filmaba La venta Tiene la pierna Una más Y se impone Finalmente Se pone ¡Gol! 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 ¡Qué lucha! Brain Strowman Y Brain Strowman A punto de empezar La lucha contra César Oye 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 Carlos Ahora es que se quitó la cabeza Nos estamos mintiendo Caipú inocente Se vende con a Strowman Y a Strowman está acabando con Seymour Y el hombre la verdad que es bastante creativo Al tratar de conseguir esa lucha Por los que van a ser manejables Obviamente es por Strowman Carlos No es justo Repito Además No es justo Por eso Tiene que tener un compañero en mente Marjali Ha dejado con la boca abierta A Goldas Y eso es increíble Sí El nivel de locura aquí ya tiene Otro color Para que sorprendas al bizarro Y Y Gaba para aplicar el golpe clásico en su arsenal Pero sí Se le harán de bajar el giro del vecino Puede ser todo para el parado Uno Dos Y se impone A ver dónde borrarte Es obvio que dejaste tu sombrero en el rin Pero Es claro Para todo el mundo aquí Que dejaste tus testículos En casa Dijo testículos Peor que eso Yo escuché bolas Y lo digo públicamente Porque esa es la traducción El señor Cameron es muy correcto Muy políticamente correcto Un hombre decente Yo no A mí eso se me quedó en la casa Eso fue lo que vimos De Heath Slater Cena la campana Toma de árbitro Cuidado con el dinocerón Tú verás Oh Se eleva el días Le abrió la guardia De Slater Tremendo súper rodillazo Que le puso Y lo va a desentenar Cuidado Lo carga Lo prepara Toma Fuera de trono Slater Puede encontrar a Samil Estadísticamente tiene una bella oportunidad Aquí esa noche Bueno Carlos Yo creo que La campeona Está un poco relajada Camino hacia West Dominic Aska es muy rápida Se aparta el peligro Aska Doble tenaza Ese es el candado El dominio total De Aska Unción para la rendición De Nicky James Qué oportunidad maravillosa Maravillosa para James Lo cierra bien Así se rinde De Nicky James Otro triunfo Para Aska A nivel de pifo Dana Brooke Y Aska ganaron Oye Qué oportunidad maravillosa Ay 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 Debes preguntarle Por qué le encanta Llamar esta movida La derribada De la bombera Yo no me entrego Porque a lo mejor Me da una bofetada Es la perrita Es la perrita De Brock Lesnar Y no desde afuera Convierte una víctima Brinca Roman tremenda A derecha De superhombre Y la vuelve a cargar A derecha De superhombre Para Brock Lesnar Se le intersiona A derecha De superhombre Para Brock Lesnar Al campeón Y a su representante Se levanta Brock Carga Roman Subitamente O no De la nada F5